Muy buenas noches, así es, realmente fue un día emocionante para las personas que estuvieron aquí en Chiapas, en los dos pueblos que visitó el Papa Francisco, en San Cristóbal de las Casas, donde se reunió con comunidades indígenas y emitió, dio una misa en un centro deportivo para indígenas y esto realmente se llevó la atención de los medios de comunicación, pero también de los feligreses, quienes vieron cómo el Papa Francisco aprovechó esta oportunidad para acercarse a estas comunidades, para pedir perdón, asegurar que era necesario pedirles perdón a estos grupos por los abusos que se han cometido en su contra y también vimos algo particular, las misas se dieron en tres idiomas de las lenguas nativas, pero veamos más detalles acerca de lo que sucedió y de estas comunidades indígenas. Desde muy temprano por la mañana miles de indígenas de México y otros países latinoamericanos llegaron a las instalaciones del Centro Deportivo Municipal con la alegría de escuchar al sumo pontífice. Desde el año de la misericordia, entonces, ¿qué más? Estamos benditos por el Señor al mandándolos acá a tierras chapanecas y a México. Hay un te bendicasmeba... Más de 100.000 entradas fueron distribuidas para la misa con indígenas aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El mensaje de su santidad a Papa Francisco fue contundente. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos. El Papa criticó que de modo sistemático y estructurado, los pueblos indígenas han sido excluidos de la sociedad o considerados inferiores por sus diferencias culturales y pidió perdón a estos grupos. ¡Qué tristeza! ¡Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. ¡Perdón, hermanos! Luego de la Eucaristía, Francisco recorrió San Cristóbal de las Casas, donde miles de personas esperaban por saludarlo. Sostuvo también un almuerzo con indígenas para luego partir hacia Tuxtla, donde ofició una misa en el estadio de Chiapas ante miles de feligreses. Este es un reporte desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para la red de noticias Alba Visión, informó David Barrasa. Y realmente es algo interesante lo que sucedió en las horas de la tarde. El Papa Francisco también hizo una reunión con familias y esto es un tema que normalmente a él lo toca mucho. Presentó el ejemplo de una madre soltera y analizó qué es lo que se necesita hacer para mejorar las relaciones intrafamiliares y para poder fortalecer la iglesia. Él siempre ha insistido en que la base del catolicismo y del evangelio está en la familia. El día de mañana se dirigirá ya a Morelia, en Michoacán. Se reunirá con miembros de un centro donde se están preparando futuros sacerdotes. En este seminario dará una misa con líderes religiosos y luego tendrá una reunión con jóvenes. Algo fundamental para el Papa Francisco en esta agenda terminará ya este viaje por México en Juárez, Chihuahua el día miércoles, donde se reunirá en una cárcel con presos y también dará una misa cerca a la frontera. Se espera posiblemente que saliéndose de protocolo pueda visitar el muro entre los Estados Unidos y México. Gracias.